Melisa Paredes y el gato cuba parte 2 estos detalles llegan gracias a la nana Esta semana el caso de Melisa Paredes ha dado más que hablar pero no por esos estados de ella diciendo sigo siendo feliz o señor estoy en un nuevo camino no no por eso sino porque la nana la nana ha declarado esa nana con sólo tres meses ha anotado en su diario todos los detalles de lo que pasaba en la casa del gato cuba y Melisa Paredes eso tilín vaya tilín buen chisme tilín pero que chisme contó en declaraciones del programa amor y fuego la nana comentó que había escuchado una llamada de Melisa Paredes y el gato activador agregó que en un inicio pensaba que Melisa estaba hablando con su esposo por la forma cariñosa en la que se expresaba en la llamada pero no era el gato nana no era el gato era el activador según ella Melisa en la llamada decía algo así cariño que estás haciendo quiero verte pronto otro detalle que agregó la nana era que el activador había llegado a la casa de Melisa no adentro sino a la cochera pero estaba ahí en sus palabras dice que ella veía al activador que le hacía un rayos x a la melisa y que ella se sorprendía y decía como este puede mirar así a una mujer casada bueno no es el único pero a raíz de estas palabras melisa le envió una carta notarial a la nana oye melisa no te metas con la nana que nos está contando todo el chisme melisa también lanzó en la carta que espera que doña miriam alias la nana no esté siendo coaccionada por el gato cuba para mentir e incluso le pide que es de persistir este comportamiento o palabras que ella que para ella son falsas la puede denunciar por difamación pero eso no es todo porque el bailarín también habló aunque algo breve nomás porque se alucinaba el chévere con su moto pero dijo que todo lo que declaró la nana era falso y que también la podría denunciar por difamación o bien carepalo ese que se cree chévere todavía además del chisme de la nana la pareja estaría llegando este lunes a un acuerdo para una conciliación por la tenencia de la niña vamos a ver qué pasa tú eres team gato o team melisa ya sabes que puedes seguirme en todas mis redes sociales las dejo aquí abajo y nos vemos pronto adiós creo que he visto a un tito gatito